Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. El video de hoy va a ser un video que no he hecho antes en este canal. Voy a tratar de maquillarme mientras les hablo un poquito de cosas que se me vayan ocurriendo. Pero quiero platicarles un poquito sobre mi parto, cómo fue todo eso. Tal vez para algunas personas no les interese saber. Es un tema, a lo mejor algo raro. O les digo, varias de ustedes me han dicho que les platique un poquito así qué es lo que voy a estar haciendo. Y no sé qué tal me va a salir mi maquillaje porque cuando me maquillo casi no puedo hablar. Y aparte aquí tengo a mi niña. Entonces vamos a retarlos. Estoy aplicando un primer que es de Hourglass y es el Veo, creo que así se llama. Ok, mi parto. O sea, cómo fue el proceso y todo eso. Todo comenzó en la madrugada, ¿qué sería? La madrugada del 8 de septiembre. Ya que se fue mi esposo a trabajar, él trabajaba de noche en ese entonces. Trabajaba como de 9 de la noche a 6 de la mañana más o menos. Mi mamá y mi papá se estaban quedando aquí para ayudarme cualquier cosa que se me ofreciera o algo. Estoy aplicando la base de MAC. Bueno, pues esa noche me estuve sintiendo un poquito mal. Como desde las 3 de la mañana, digamos, tenía como coliquitos que iban y me venía. Pero mis papás ya estaban acostados. Yo no quería decirles nada porque mi mamá como que la iba yo a asustar, ¿no? Entonces yo estaba sola en mi cuarto y yo estaba esperando que llegara Daniel como a las 6 de la mañana para así poder decirle y a lo mejor viendo cómo me sentía yo, podíamos ir al doctor o esperarnos. Pero ya estaba yo emocionada que dije ya tal vez para mañana a las 2 de la tarde ya tenga a mi bebé conmigo. Entonces me estuve esperando. Daniel llegó y casi todos los días cuando él llegaba cenábamos. Entonces me fui a la cocina a esperarlo. Y él llegó y luego me vio y me dijo, ¿te sientes mal? Y yo, poquito, pero yo no quería comer. Sí me sentía como que ya eran los dolores un poco más seguidos. No eran tan fuertes, pero eran como contracciones pequeñas. Estuvimos esperando, nos acostamos y yo no pude dormir nada esa noche. Nada, nada. Me acostaba y regresaba y me paraba otra vez. O les decía que toda la noche no pude dormir, estaba nada más yo levantándome de la cama. Porque me dolía, obviamente, me dolía mucho. Y me acostaba y sentía una contracción y me tenía que pararme a caminar. Y tenía, teníamos, tenemos un silloncito en el cuarto. Entonces yo nada más me agarraba del sillón y estaba así como, me dolía. Y eran contracciones y ya cada vez eran más cercas. No eran tan fuertes como, como debían de haber sido. Viéndolo bien, no, sí eran algo fuertes. Pero del 1 al 10, las contracciones eran como al 5, más o menos, en ese entonces. Y me cambié, me bañé. Porque ya para el siguiente día era 9 de septiembre. Y el 9 de septiembre se supone que era mi cita del doctor. Pero el 10 de septiembre me habían dado para que yo me aliviara. O sea, más o menos me habían dicho que ese día me iba a aliviar. Eran como las 7 de la mañana y salimos a caminar afuera, Daniel y yo. Aquí a caminar para que se me bajara el bebé. Ya ven que dicen que es bueno caminar. Entonces fuimos a caminar, Daniel y yo, como por una hora. Y ya cada vez era más difícil para mí caminar. Entonces ya se llegó como a las 8 y algo de la mañana. Y nos fuimos al doctor. A mi cita, mi chequeo de cada semana. Ya en ese entonces era cada semana. Ya cuando te acercas a tu parto, las citas son más seguidas, ¿verdad? Llegamos al doctor. Le dije yo que ya traía contracciones. Y ya estaban contentos porque dijeron, ya te vas a aliviar. Yo creo, decía el doctor, que ya vas como en el 3. Y la enfermera decía, yo creo que ya va como en el 4, decía ella. Porque ya de verdad hasta ellos me veían que yo ya con trabajos podía caminar. Y en ratos me tenía que parar y aguantarme. Y ya otra vez seguía caminando. Me checó el doctor. Y no sé, meten ellos sus magias, sus dedos. Y checó y dijo que nada más estaba a uno. Y ese uno lo había tenido desde, sabrá Dios cuántos días. Desde mi última cita a lo mejor. Y yo, ¿cómo? Si ya me siento mal. Le dijo él que tenía la fuente, ¿saben? Como estaba tirando un poquito de líquido. Y fue cuando me mandó al hospital de mujeres. Me dijo que ya no me esperara más que me fuera. Entonces me mandó y me dijo que no me tardara más de las 12 del día. Y yo pensé que nada más me iban a revisar y me iban a regresar a la casa en un rato. Y yo hasta le dije a mi mamá, le dije voy a ir a que me revisen, pero ahorita regreso, no se espante. Y mi mamá dijo, no, ya no te van a dejar salir. Tengo, vamos a alistarnos para irnos contigo y esperarte ahí. Y yo le decía a mi mamá, no, ahorita regresamos. Porque les digo que aquí están mis papás. Y mi mamá decía, no, no te van a dejar salir. Y yo bien confiadota, le decía, sí, ahorita venimos, me van a revisar. Y porque el doctor ya me había dicho, llévate tu bolsa, todo lo que te vas a llevar. Porque a lo mejor ya no te van a dejar salir. Pero yo no le creía. Y yo dije, ahorita vamos a regresarnos. Me fui y me pesaron y yo para ese entonces, cuando ya me iba a aliviar, pesaba 145 libras. Ya para aliviarme, yo mido como 5, 5, 5 más o menos, 5 pies, 5 pulgadas. Pero yo antes de aliviarme comencé pesando como, ¿cuánto comencé en mi embarazo? Quiero pensar que pesaba como 127 libras más o menos. Y al contrario de subir, comencé a bajar en los primeros 5 meses. Bajaba una libra y me decía el doctor, mujer, se supone que tienes que ir subiendo. No tenía muchos ascos, pero tenía mucha hambre y comía demasiado. Y estaba muy activa, eso sí. Yo no sentía, sí, tenía sueño y todo, pero me sentía activa como quiera. ¿Saben qué? Me voy a hacer mis cejas y voy a estar usando este de Anastasia, el Prowess. Y les contaba, oh, ya me pesaron y pesé como 145 libras. Que no se me hizo mucho, se me hizo bien. Pero, este, bueno, me metieron al cuarto y todo para checarme. Y ya ven que le ponen a uno todo ese tipo de aparatitos para checar el corazón del bebé. De la bebé, en este caso. Y la checaron y que estaba bien. Pero sí checaron eso que estaba tirando agua. Pero yo lo que pienso es de que yo no estaba tirando nada de agua antes. Yo siento que más bien cuando fui al doctor, el doctor me lastimó cuando me revisó. O a lo mejor él ayudó a que me revisaron. Y vieron que sí era el líquido amniótico de la bolsa el que estaba tirando yo. Entonces ya no me dejaron salir. Y me dijeron que iban a esperar a que los dolores se fueran haciendo más fuertes. Para que así dieran la oportunidad a la niña que ella sola naciera. Entonces ahí estuvimos y fue como desde las 12 del día, les digo. Las 12 del día hasta las... Quiero pensar que anduve bien como hasta las 3 de la tarde. Ya luego me dijeron que si no avanzaban los dolores más fuerte o si yo no abría me iban a tener que provocar los dolores. Resulta que más tarde seguían igual. Los dolores eran igual, sí llegaban y se iban pero no se hacían más fuertes. Entonces me tuvieron que poner, no sé, algo aquí en la vena o en el suelo. Para que pudiera yo... Para que me provocara, me provocaron los dolores en pocas palabras. Para que la niña pudiera nacer más pronto. Y ya ven que te hacen firmar un montón de papeleo. Que eso se me hace que sí. Eso causa de que el bebé tenga más presión. Por lo tanto, ellos pueden hacerse popó dentro de uno. Y tendrían que operarte de emergencia. Y si te operan de emergencia, obviamente no va a ser una cesárea muy bonita que digamos. Y dejen ustedes de lo bonita. Sino que tal vez ya no puedas tener otro bebé. Porque te lastimen tu matriz, no sé. Entonces me hicieron firmar todo ese papeleo. Y yo con el pendiente de que no estaba avanzando. Y todo eso como que no me asusté más. Porque me estaban leyendo todo eso de que el bebé podía comer de su popita. Entonces eso era malo para ellos. Entonces eran muchas cosas que sí me asustaron. Después ya sí estuve mucho rato. Y yo me sentía bien. Sí me llegaban los dolores más fuertes. Pero era algo que yo podía soportar, ¿no? Y después de mucho rato, como a las 8 de la noche, ya andaba yo caminando. Con el suero y algo aquí en la vena, creo. Con mi bata y todo ahí caminando alrededor del hospital. Pero yo bien quitada de la pena. Todavía andaba hasta jugando y bromeando con mis papás. Ahí estaba mi suegra también, mi mamá. Se me hace que mis cuñados, mi cuñada no estoy segura. Yo andaba bien, como les digo. Todavía me sentía bien. No tenía tanto dolor ni nada. Nada, sí me llegaban las contracciones así. Pero era algo que me podía aguantar. Y yo decía, ups, esto va a estar fácil. Hasta le decía a Daniel, no, qué fácil. Sí me duele, pero no tanto, le decía yo. Y me decían las enfermedades. ¿Cómo, así te duele? Y yo, sí, cada vez me va doliendo más. Decían ellas, ok. Porque si no sientes que te duele tanto, te tenemos que ir poniendo cada vez más medicamento para que los dolores se vayan haciendo más fuertes. Y me pusieron más, más para las contracciones, para que se me hicieran más fuertes. Después resulta que no estaba abriendo yo lo suficiente. O sea, ya habían pasado muchas horas. Y, o sea, desde las 12 del día que yo tenía dolores. Y nada más no abría. Yo estaba igual. Si acaso dos. Y ya las contracciones eran fuertes. Entonces, llegó el doctor y me rompió la fuente. Y yo vi que agarró como un hueso largo. Como si fuera un gancho, pero así. Pero parecía como una aguja de esas de gancho para coser. Una aguja de esas. Y de este me reventó la fuente. Y yo sentí como que tornaron un glow. Como luego lo empecé a sentir como salía agua. Y salía agua. Y me sentía bien rara. Luego me movía así como. Pues te llega dolores y te reventuces. Y se me estaba tirando agua. Y yo en ese rato me dijo el doctor. ¿Te duele? Y le dije que no. Porque en realidad no me dolía. Pero ya que se salió él. Me dijo que entonces voy a checar más tarde. A ver cómo vas. Yo comencé a llorar. Y me decía Daniel. ¿Te duele? Y yo. No, no me duele. Y me dice entonces ¿por qué estás llorando? Y le decía yo. Es que se me está. Yo sentía que era muchísima agua lo que me estaba saliendo. Y le decía a Daniel. Es que se me va a morir mi bebé. O sea me está saliendo todo el agua. Se va a secar. Y de por sí yo tenía una panza. No era una panza demasiado grande. Dije pues no he de tener tanta agua. Tanto líquido. Se me va a ahogar mi bebé. Se me va a morir. Por eso estaba yo llorando. Estaba preocupada. Y. Y en eso entró mi mamá y mi suegra. Se me hace. Entraron y me vieron que estaba llorando. Y me dio pena. Y me preguntaron. Que qué tenía. Que si me estaba doliendo. Que qué me hizo el doctor. Y ya Daniel les contó que me había reventado la fuente. Bien. O sea bien. Pues les digo que esta niña no más no. Y ya cada vez eran los dolores más fuertes. Ahora sí. Ya no me dejaron que me parara de la cama. Y ya los dolores cada vez eran más intensos. Y llegó un momento que sí ya llegó la enfermera y me dijo que sí quería. Que en ese momento me podían poner la inyección. Para que no te duela. Pero estaba ahí mi mamá y mi suegra. Y mi mamá y Daniel me decían que no. Que no me la pusiera. Que porque ya ven que hay muchas historias feas que pasan a mujeres. Cuando se ponen esa inyección. Me decía mi mamá. No te la pongas. Yo tuve tanto hijo y tuvo 10. Y nunca necesité de eso. Siempre pude. Y yo le decía a mi mamá que pues ella. Pero yo no. O sea ya me estaba doliendo a mí. Yo ya sentía que yo no iba a poder. Y mi suegra me decía. Póntela así. Si te va a doler mucho. Pero ahorita que estás a tiempo. Y Daniel no te la pongas. No te la pongas. Pues resulta que me dijo la enfermera. Si no te la pones ahorita. Ya después ya no te la vamos a poner. Ya cuando pase de un rato que. No sé. Que es número 7, 6. Que ya no se las pueden poner la inyección. Entonces le dije. Que así. Que me iba natural. Pues me hubiera puesto la inyección antes. No. Ya después. Como a las 8. A las 9 de la noche. 10. Yo ya no aguantaba. No aguantaba. Ya no podía ni respirar. Era una contracción. Tras otra. Tras otra. Cada segundo. Cada dos segundos. Les juro que era una contracción. Y otra contracción. Ya no podía yo ni respirar. Ya nada más estaba yo llorando. Ya nada más me quedaba mirando el reloj. Y ya no podía yo hablar. No podía nada. Que a las 10. Llegaba el doctor. Entonces yo a las 10. Les juro que fue el momento más largo de mi vida. Que nunca había tenido. Que yo no miraba que el reloj se moviera. Pasaban tantísimos dolores. Y yo no miraba que el mendigo reloj caminara. Y yo ya no podía. Le decía a Daniel. Háblale a la enfermera. Dile que ya no aguanto. Y llegaba la enfermera. Y me decía. Es que ya no te podemos poner la inyección. Ya no. Y luego. Ya no me podían estar revisando. Ellos tanto. Ahí abajo. Para ver si la bebé estaba avanzando o no. Porque decía que. Ya. Como ya estaba muy. Muy cerca. Podían. Podía. Llegarle una infección a la niña. O algo así. Entonces por esa razón. Ya no estaban checándome. Tanto rato. Ya vieron las enfermeras. Me revisaron. Creo que por última vez. Y me dijeron que. Lo único que llevaba. Era tres de abierto. Que ya no iba a avanzar de ahí. Dijo. Ya no vas a avanzar. Vas a tardar muchísimo tiempo. Y ya con los dolores que tienes. Eso ya. No. No va. No va bien. Y yo dije. Me van a. Me van a tener que operar. O yo no sé qué va a pasar. Hacerme cesárea. Estaba yo preocupada. Pero me preocupaba más. Yo como por. Por mi bebé. Yo decía. ¿Qué le va a pasar? Como. ¿Por qué no nace? ¿Por qué no quiere nacer? ¿Cuál es el problema? Estaba yo bien asustada. Resulta que. Ya más tarde. Después de tanto. Yo ahí aguantarme. Ahí estaba mi suegra. Mi mamá. Llegó la enfermera. Y. Yo. Les juro que tenía mis ojos cerrados. Nada más. Yo estaba así. Agarrada de los barrotes. Nada más. Me. Salían las lágrimas. Yo ya no podía hablar. No decía nada. Obviamente. Ya ni ellas me preguntaban. Porque. Pues ellas también son mamás. Saben lo que duele. Y. Pues no hay otra cosa que hacer. Más que esperar. Y la enfermera. Llegó. Y. Y yo abrí mis ojos. Porque me estaban preguntando algo. Y. Ella también estaba llorando. La enfermera. Mi mamá. Todos estaban llorando. Y yo así como. No. ¿Por qué? También ellos todos estaban preocupados. Y hasta la pobre enfermera. Les digo. Me tocó una enfermera muy buena. Era una güerita. Pero muy muy buena gente. Estuvo. Al tanto de mí. Como si fuera. No sé. Como si es tu mamá. Tu pareja. O sea. Se atiende muy bien. Entonces el doctor llegó. Y me revisó. Y creo que dijo. Que ya no iba a poder. Que si quería. Me podían poner la inyección. Y después de que me pusieron la inyección. Sí fue como. Un momento de miedo. Porque. Me dijo la enfermera. No te tienes que mover. Para nada. En el rato que te vayan a estar poniendo la inyección. Pero nada. Que te vas a hacer como. Bolita. Y no te tienes que mover. Como les digo. Era. Era bien linda la muchacha. Y ya. Me agarré de ella. Me engarruñé de ella. Como quien dice. Y por fin. Me puso la inyección. Me recostaron. Y desde ese momento. Ya no sentí nada. Mis piernas. Las sentía calientes. Calientes. Pero ya no sentía yo. Nada. De estar llorando. Ya ni. Poder abrir los ojos. Ya. Todos. Era gloria. Y felicidad. Y saben. Cuando llegué al hospital. Que yo estaba bien. Así. Bien. Que me metieron al cuarto. Y todo. Y estábamos esperando. A que llegara. Alguien a checarme. Para ver si si era. Líquido amniótico. El que estaba tirando. Una mujer. En el cuarto de atrás. Así. Se estaba aliviando. Y unos gritotes. Que pegaba. Dios mío. En ese exacto momento. Se estaba aliviando. Ella. Y gritaba. Recientísimo. Ya la podía escuchar. Que gritaba. Que ya no podía. O cada vez que. Hacía. Fuerza. Ella. Por sacar a su bebé. Gritaba. Y todo. Se escuchaba. Y se escuchaba. Que el doctor. Le decía. Que. Vamos. Otro poquito más. Más. Otro poquito más. Ya viene. Y yo estaba así. Como escuchando todo. Y yo quería llorar. Porque yo le decía. A mi mamá. Está escuchando. Y yo le decía. A mi mamá. Sí. Como. Lo que me esperaba. Y yo estaba toda nerviosa. Por eso. Yo dije. Híjole. Lo que me espera. Pero. Como nada más. Me puso nerviosa. Y ya. Y a mi todavía. No me dolía nada. Y bueno. Regresando al momento. Que ya no sentía yo nada. Paz y tranquilidad. Después de un rato. Comencé a sentir. Uy. Creo que ese. Esa tranquilidad. Me duró como. 15 minutos. Después de esos 15 minutos. Empecé a sentir algo. Como mucha. Mucho movimiento. Como unas contracciones fuertes. Y le decía yo a Daniel. Ya estoy sintiendo otra vez. Esas contracciones. Después de un rato. Así. Sí le hablamos a la enfermera. Y vino. Y dijo. Voy a revisar. Y revisó. Y dijo. Ya te vas a aliviar. Ya viene la cabeza. Y yo. No. Como. Me emocioné tanto. Que yo le decía a Daniel. En serio. Ya viene la cabeza. Y Daniel. Sí. Ya. Y estábamos tan emocionados. Que yo miraba su carilla. De Daniel. Como bien espantado. Como que quería llorar. Sus ojos. Y ya desde la enfermera. También no sabía qué hacer. Se salió. Y dijo. Le voy a hablar al doctor. Ya. Fue. Y regresó. Y. Le habló a otra muchacha. Y también estaban revisándome. Y decían. Sí. Ya. Y luego me decía. No vayas a hacer fuerza. Nada. No vayas a hacer fuerza. Tú sola. Porque tienes que esperarte. Que llegue el doctor. Y yo así como. Yo ya quería. Como yo sentía esa necesidad. De. De. Hacer fuerza. Y le decía. Pero es que yo ya necesito. Y me decía. Espérate. Espérate. Y ya llegó otra. Como que otra enfermera. Que sabía más. Y me dijo. A ver. Pucha poquito. Y dijo. No. Sí. Y ya. No sé. Como en lo que. Menos acordé. Prendieron las luces. Arreglaron todo. Para que pudiera ayudar a la luz. Y en eso llegó el doctor. Y así como andaba. En chor. Y chanclas. Y nada más. Le pusieron. Su tapabocas. Un gorrito. Y guantes. Y una capa. Todo de volada. De volada. Y. Creo que. Antes de comenzar a. No. Ya estaba puchando. Yo creo yo. Yo tenía muchísima sed. Y hasta le. Estaba el doctor así abajo. Y yo tenía mucha sed. Y le dije. Que tenía mucha sed. Que si podía tomar agua. Y dijo. Sí. Y ahí yo le decía a mi mamá. Que me diera agua. Que me consiguiera agua. Porque tenía mucha sed. Porque no había comido nada. En todo el día. Obviamente. Y. Me voy a poner estas pestañas de. Entonces. Mi mamá. Era la que me estaba consiguiendo agua. Y yo así como que sentía una fuerza. Como yo tenía muchísimas fuerzas. Y eso que me dijeron. Que me iba a aliviar hasta el otro día. A las seis de la mañana. Cuando me pusieron la inyección. Se fue el doctor. Y me dijo. Aquí no. Descansa toda la noche. Lo más que puedas. Porque mañana va a ser pesado. Que a las. A las seis de la mañana. Voy a. A venir. Y yo creo que en ese entonces. Vamos a comenzar con tu parto. Y yo hasta las seis de la mañana. Y mi suegra se fue. De hecho. Se fue porque dijo. No. Pues entonces. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque no los dejaban estar a todos juntos. Nada más. Creo dos personas. Podían estar en el cuarto. Entonces. Quedó mi mamá. Y Daniel. Y. Y ya a las dos de la mañana. Fue cuando comencé con eso. De dar a luz. A puchar a la niña. Y yo tenía muchísima fuerza. Como que. Ya cuando te dicen. Ya viene. Como que te da. Más ganas de. No sé. Como. Te da fuerza. Te dan ganas. De. De. Sacar al bebé. Y yo creo que no tardamos ni diez minutos. Sí. Como quince minutos. Y ya la niña estaba afuera. Y se siente tan raro. Como. Que el doctor sacó algo. Y. Eran mis tripas. Así. Sentí como que la panza se bajó de. De. De un sopetón. Y. Ya Daniel la vio. Y le cortó el. El. El ombligo. Ya que salió la niña y todo. Me la pusieron en mi pecho. Para que. Que estuviera conmigo. Me descubrieron a mí. Y ella pues también sin ropita. Para que algo. ¿Cómo se llama eso? Para que ella agarrara mi calor. Supiera quién era su mamá. Y que yo le tratara de dar pecho. Y. Yo en cuanto la vi. Luego luego le dije. Eres la misma cara de tu padre. Y me miraba así con unos ojotes. Como. Luego 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 se abrió la niña. Y me miraba así como enojada. Como. ¿Por quién prendió la luz? Yo no sé. Como una niña grande así. No eran sus ojitos así. Chiquitos. Tiernitos. Era como que tenía muchísima fuerza. Como. Haz de cuenta que estaba viendo a alguien grande. Se. 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 inyecciones en sus piernas piernitas y todo eso y daniel me decía que están haciendo porque estaba llorando la niña que están haciendo diles que no y yo tienen que hacerlo y ahí estábamos viendo nosotros todo en el mismo cuarto entonces yo tenía esa dependiente que todo el mundo me decía cuando te alivies ponte bien lista porque se llevan a los bebés y luego te los cambian o te los roban no sabes ni qué y yo tenía mucho miedo dije no cómo van a cambiar mi bebé o llevársela pero no ella estuvo con nosotros en todo momento ahí en ese mismo cuarto le hicieron todo como les digo la limpiaron y ya se las dieron también me cambiaron a mí me cambiaron las sábanas y todo y me dijeron que en dos horas me iban a esperar para que yo pudiera cambiarme de cuarto a un cuarto con sábanas limpias y todo así bien bien limpio entonces me dejaron ahí la niña y ya que podíamos cambiarla no llevaba yo como cinco outfits para la niña diferentes y les cogí un un changuito bueno así le digo yo un changuito pero es un traje rosita y se lo pusieron entre mi mamá y daniel y mi mamá me daba risa de que y daniel y mi mamá y batalla y batalla y que no podía que no hallaba que no le queda le metían una mano con muchísimo cuidado tardaron hoy las horas ahí tratando de cambiar a la niña y yo me daba risa que decía un y entre los dos pueden y decía mi mamá ay dios mío es que se siente tan raro siento que se le va a caer una mano como y si yo sé cómo se siente esa sensación como que están tan frágiles pero están tan bonitos la cambiaron y ya por fin nos pasaron a otro cuarto me la dieron a que la abrazara no luego que la cambiaron daniel fue y se aplastó ahí en un sillón se sentó con la niña y nomás la miraba y la miraba nomás así viéndola viéndola como que es algo tan bonito tan bonito tan bonito si están embarazadas no se van a asustar si duele pero es sólo un ratito es lo que le digo a mi mamá es sólo un ratito y cuando menos acuerdas ya te aliviaste ya estás con tu bebé y después de que ves a tu bebé se te olvida todo se te olvidan los dolores se te olvida que todavía te está doliendo algo como es tan bonito que de verdad que una y mil veces yo creo que las mamás pasaría uno eso por sus hijos y si es doloroso como les digo pero es algo tan bonito después la recompensa es lo mejor la recompensa que es tener un hijo lo hermoso que es lo bonito que se siente la felicidad que brinda no sólo a uno no sólo a mí felicidad para mi esposo para su papá para este felicidad para mis suegros mis papás mis hermanos mi familia su familia de él es como una felicidad tan grande de verdad que es es muy bonito tener un bebecito después de eso ya que la cambiamos y todo y que yo estaba un poquito mejor según los doctores nos pasaron a otro cuarto y ahí vamos a dormir y ya la bebé cambiadita y todo y yo estaba en una cama y había dos sillones y en un sillón se iba a quedar mi mamá y en el otro se iba a quedar daniel y ya todos bien cansados no yo desde el día anterior que no había dormido nada porque estaba toda con los dolores ya ven que les digo que desde un día antes comencé con los dolores pues bueno nada pues no se le ocurre a la niña empezar a llorar no sé qué hora serían con las seis de la mañana que ya nos íbamos a dormir ella comenzó a llorar y no sabíamos ni que tenía yo decía yo creo tiene hambre porque yo le traté de dar conmigo pero no quiso no no le salió nada entonces a llorar y llorar la bebé una mamilita y dijo la enfermera que si no se la tomaba que la guardáramos solamente como dos o tres horas afuera y que si no la tiráramos y le diéramos una nueva se la vimos y todas se la acabó eran como tres onzas o más cuatro onzas me parece todas se las tomó y con esa leche tuvo para caer en coma y ya nunca despertó en todo ese día llegó toda la visita a sus papás mis hermanos mis tías familiares amigos mis amigas a ver a la bebé y nombre la bebé bien dormida la movía le hablaban querían verle los ojos querían verla despierta y ella nomás le hacían quítense tengo sueño o sea estaba tan tan dormido tototota que no despertó nadie la pudo ver porque duró durmía todo el día y dijo la enfermera que es normal porque ellos están pensando que todavía están en el vientre de uno y pues ahí nosotros bien contentos con nuestra bebecita y ahí estuvimos hasta el día siguiente hasta a las 12 del día o dos de la tarde se hace que 12 del día nos dejaron salir nos dijeron que nos quedáramos ahí hasta para revisar a la niña que todo estuviera bien y también a mí y gracias a dios todo estuvo bien yo salí bien la niña también fue como les digo lo que importa es que ellos están bien y daylin nació pesando 6 libras con 10 onzas eso pesó y midió 19 pulgadas con algo centímetros no estoy tan segura pero creo que sí bueno muchachos pues creo que eso ha sido todo ya para terminar solamente aplique un poquito de delineador por la línea de las pestañas para tapar el pegamento y pues esto ha sido todo de mi plática espero que les haya gustado y sí creo que dar a luz tener un bebé es lo mejor que le puede pasar a uno y muchísimas felicidades a todas si son mamás y a las que van a ser mamás que están esperando o que están planeando en tener bebé muchas felicidades van a ver que es el mejor regalo que pueden tener los bebés hermosísimos y pues nada ojalá les haya gustado este tipo de vídeo plática chismecito mientras me arreglaba aunque me sentía súper rara porque no podía hacer las dos cosas a la misma vez yo sé que vaya les va a gustar y me despido gracias mi nombre es lupita ríos no olvides que tenemos instagram y también un canal de blogs donde les comparto un poco de mi vida diaria con mi familia así que abajo les dejo todos esos enlaces y pues mil gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau